¿Estás muy grande o papi, eh? ¿Estás bien? ¿Podés hablar? ¿Cómo llamás? Martín Martín Ah, Martín ¿Será Martín ya? Hola Soy Martín ¿Estás con toda la banda esta? Con ella Ah, el resto está al lado tuyo, perfecto ¿Y son novios? No No Martín Hay que ponerse duro la noche, Martín, eh ¿Venís bien abajo? Como todos los que tienen músculo que hay ¿No? Son unas mierdas porque no lo están viendo bien Pero se lo están ¿Te podés parar un segundo, papá? Vos, la cure Mirá Esbra Todo un aplauso para Martín ¿No viene Martín? Mira para ver la verga y viene trajo Todo lo que está acá arriba, eh ¿Por qué no son novios? ¿Qué pasó? ¿No somos amigos? Sí, sí, la pija ¿De cómo? Vos sos una sucia de mierda Vos sos una sucia de mierda ¿Encontraste un hombro grande para llorar? ¡Ay, quito! ¡Ay, sí! Dale, adentro ¿Cómo? ¿Haznos como terapia a ti? ¿Desnudos? ¿O...? No Casi, pero ¿por qué? ¿Cómo estoy a esto? Martín al final es un asesino ¿Cómo estudiaste? ¿Cambiaste adelante de ella o cómo? No, no, no ¿Y cómo fue? ¿Por qué se casa y se conoce en desnudos? Porque me manda pelotudez ¿Me contaba? ¿Pero cómo? Yo le mando un... ¡Ah, mirá, buen día! ¡Está nublado como esta verga! No, 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 no Yo no mando fotos de... Me manda pelotudez ¿Cómo? ¿Cómo? Soy un pibe más ¿Sos un pibe? ¡Ah, sos un pibe más! ¡Ah, te! Ah, sos... O sea, mirás el mundial vos Ahora, ¿verdad? Está bien, perfecto Y son amigos, perfecto ¿Amigos de toda la vida o de hace poco? 10 años 10 años, puto Aplaudan a los amigos de la sala Son amigos, aplaudan ¿Son amigos también? No, son pareja ¿Y se aplaudieron? Fue raro esto ¡Te dejo, boluda! ¡Se iba! Aprovechaba para dejarla, ¡un hijo de puta! ¿Hace cuánto son novios? 6 años ¿Y también arrancaron así como terapeuta? ¿O? ¡Ey, yo te ayudo, pa! ¿Sí, no? No tan turbio No tan turbio Bueno, bueno Es Martin ¡Ey! Pero eran amigos de la secundaria ¡Ah! ¿Y si ya se gustaban así de siempre o...? ¿O se cogieron otros compañeros? Digo, ah, ya que me quedo con vos A ver, tenés auto ¿Cómo? ¿Cómo? Tenían 14 años Tenían 14 años Como si fuera que la gente de 14 no coge, ¿no? Hoy en día Preguntamos dos segundos, ¿sabés qué? Pero no ¿De dónde son? De caseros ¿Caseros? Cerca de casa, mirá Villa Bosch Mirá ¿Qué tenía conocido? Dije ¿Cogimos o no? ¿Eh? No, yo tengo 14 ¿Cogimos o no? ¿Qué edad tiene? Bueno, una pajera que le gustó el chiste ¿Qué edad tiene? ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Una loquita Una loquita Una loquita ahí Una risa maléfica La pedofilia, mamá ¿Qué edad tiene ahora? Veinte Claro, sonreirán De ahora Una locura Monotributo Pero ¿Sabés lo que se llama Monotributo? No es un personaje de Barbie ¿Sí? O sea ¡Hola, Monotributo! Tiene el doctor a Fipi ¡Para verga! Es como Thanos Inevitable ¿Sí? O sea ¡Ay, Dios! Seis años juntos ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿Primera vez de qué? ¿Primera vez de qué? ¿Se fue a preguntar o no? ¿Qué querida? ¿Cuándo fue? ¿Qué? ¿Regalo de 15? Sí, para ahí O sea, fue de regalo de 15 Esta vela es para él Que me desvirgó O no, no sé, no sé Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue un aplauso para las de brigada de la noche! Muy bien ¿Viste, Martín? Hay cosas peores ¿Viste? Como viniste con tu piquito Y ella dice Todo el mundo se enteró Que él se la cogió los kings ¿Sabes? El humor Y yo dije No voy a hablar con la gente La verdad No quiero hablar con la gente Y de repente ¡Bla! ¡Qué lindo! Los felicito Esos amores Seis años, chicos Sigan adelante Hay parejas de De más de 10 años juntos Que van de la mano ¡Ya! Los de atrás ¡Mirá! ¿Cuántos? ¡Uy! ¡Joder! Pero casi le pegás un corto ¡Joder de la boca! ¡Cabla! ¡Tarada! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Dale! ¡Así, fúgalo! ¿Cuántos llevan juntos? Cumplimos 10 años de casado ¡Hoy! ¡No, hoy no! ¡Hoy no! ¿No dijiste como Cumplimos 10 años Y es así siempre violento, ¿eh? Que te pegas todo ¿O no? ¿Con quién estás? ¿Con mi hermana mellita? ¡Sí! ¡Alguna no la cagaron! O sea, no Dependieron de la excusa De que son mellis Pero Una tuvo COVID Y la otra no Antivacuna Porque si la veo Es con Macri Con Cristina O sea, como que Está complicado Y el novio de la punta Se quiere cortar la verga Maestro, ¿no? Perfecto Pero ¿Vos sos más rubia? Sí ¿Por qué? Me querías Para que no se me coja El otro novio Y el otro Hola, amor Bien, buen día Soy la hermana Ah, bueno Buen día Ya pasó eso Que La cabella No 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 decide A gordo Bien ¿Y se lleva bien Con los mellis? Dicen hablar al mismo tiempo ¿Les pasa eso De que si le pasa a una Le pasa a la otra? El novio dice Sí, flaco Que te sumamos Ah, cuando Ella está mal La otra también está mal Sí ¿Y vos? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? La cabella Mejoré mucho Ah, mirá ¿Están bien, chicos? Diez años juntos ¿Qué consejo le dan A los chicos adelante Seis años juntos? ¿Qué consejo le dan Para que sigan adelante? Los coditos no Nada Mi amigo buble ahí Pegándole el mismo, ¿no? ¿Qué consejo le dan? Apoyarse en todo Apoyarse en todo Que sea Ella, no la hermana ¿Sí? O sea Sí, apoyarse en todo ¿Qué le apoyaste? Lo último que le apoyaste A tu novia Dijiste el apoyo ¿Por qué la amo? En el trabajo ¿Qué trabajás? En el trabajo 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 Bueno El tono No fue tan seguro ¿No? Yo quiero que Tengan mucho seguro Con ustedes No va a pasar nada Acá Perfecto Muy bien Maestro de banco Muerte Maestro de diez años ¿Tan contentos? ¿Son felices? ¿Qué es lo que te despierta Cada día que la ves Y dices ¿Por qué estoy con esta mujer? Porque tiene una hermana No, un desubicado No, mentira No, aplauden esa mierda Sucio ¿Qué decís? La amo ¿Por qué? Pasamos las mil y una Las mil y una De repente Refilo La de atrás Este corazón Le pegó un codazo En vivo Flaca ¿Qué te...? Eso No, pero las mil y una Perfecto Mil y una Y a mi querida ¿Vos qué ves de él? Todo Todo Está caliente No me gusta ¿Quién está drogado de acá en Prado? Por favor, la gente que está drogada El orgulloso, el negro, el niño ¿Cómo te va, papá? Bien ¿De dónde sos? Casero Hoy es alergía Vos la sabés, ¿eh? ¿De qué parte Casero? La peullón ¿Qué es? ¿Tuvimos en orgán? ¡Oh! Los 15 de nuevo Te hacemos los 30 Hoy, ¿eh? ¿De la peullón qué parte? ¿Para el lado de Ciudad Jardín Que está todo lindo O por otro lado ¿Qué es feo? Para otro lado Que está lindo Por como hablás Ni en pedo Pero Bueno, nada No, túnel No, la Shell de Perón A dos cuadras ¿Cuándo está con chiquita, este, eh? Martín, ayúdame después, eh ¿Vivís a dos cuadras? ¿A dónde vivís? Casero, a dos cuadras Yo reconocíte, Pitili ¿Alguien más de Casero? ¡Venale acá! ¿De dónde son? ¡Cachi, pachi, no! ¡Pero todos! ¡Ay, los amo! ¿Cómo? ¿Sos de Casero? ¡Pero, entiendo, pero! ¿Con quién estás? Con mi pareja Y la pareja está con la concha Tu madre, gordo de mierda Tanto barrio para decir Y me agarrás a mí ¿De dónde es él? De Zapcheña De Zapcheña De Zapcheña De Mía Me siguen diciendo ¿A casa, en serio? ¡No! Me encanta La señora No se da cuenta Lo que acaba de decir Pero no importa A las 4 de la mañana Agarrando el auto Concha de Mádez ¡Beña! Casero, Casero ¿Quién más de Casero? Una otra más Nadie Menos más Ya uno más Destino final, chicos Vamos poniendo uno por uno, ¿eh? Mirá que el negro Muere primero, así que Pará, boludo Y pará ¿Y vos fumaste hoy? ¿Cómo hago? Ah Que ella me batuca ¿De dónde sos, mi querida? De Casero ¿Te casás bien juntos? No, no Ya está, listo Faltaba uno más Hoy morimos todos, ¿eh? Así que ¿De qué parte de Casero? Eh, no Estoy más cercano En todo lugar Mmm Yo una liberada Ahí ¿Sacás a la iglesia o...? Sí Ah, se compran De la buena vos ¿Sabes que yo jugaba al básquet? En Avenida La Plata En Sarmiento ¿Y cómo se conocieron? Amigos ¿Amigos? Todos Pero todos conectados, chicos Muy bien ¿Y cuándo culearon culearon culearon? A mi 15 ¿Pasó? Nunca, nunca Ah, ¿nunca culearon? Nada Amigos Amigos de toda la vida Amigos de toda la vida Sí ¿De la secundaria también? Primaria Eh, mirá O sea, como vos pero front Como que cayó en la frenza En realidad Me quedó ahí Te estuvo ahí ¿Y tienen parejas cada uno? Ella Ella ¿Y vos? No 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 Y vos estás llorando leche, ¿no? Ah, perfecto Ah, vamos a tomar un cafecito A ver si te parás ¿Y por qué nunca te acordiste a él? ¿Qué pasó? ¿Te gusta otra cosa? ¿Más entrelo vos? No No ¿Qué? ¿Soy puto y le meté en la cocha de barrio? No No Tengo un look diciendo No, pará, soy de casero Pumbo, un soy puto ¿Te gustan las minas vos? Sí ¿Eh? Todas Ah, él se coge Ah, vos usé No ¿Qué? ¿Tienes un avión escondido? ¿Qué pasa? No No salís, no salís No salís ¿Cómo es tu nombre? De Pallío A la denuncia ¿Te coges muchas minas? No, no, no De lo que va del año ¿Cuántas mujeres pasaron por tu pene? No me quemé ¡Salió una! ¡No! Yo no estuve ahí ¿Acá la señora fumó marihuana o no? No ¿No? ¿De dónde es? Yo, de Buenos Aires Acá ¿Con quién? ¿Estás con vos? ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¿De Buenos Aires acá? Grande De Monte Grande Ah, por eso dijo Buenos Aires ¿Y todo bien? Bien ¿Te gusta el show? ¿Cómo? ¿Te gusta el show? Me encanta Perfecto ¿Quién trajo a quién acá? ¿La hija o la mamá? No saben Están chicas Están muy mal Ustedes Las chicas ¿La sacaste a pasear o qué vamos a hacer? Sí, perfecto ¿Y vos me seguís a mí o a Julia? ¿A quién seguís? Al cordobés Dicen No entendían O las compraron por internet Porque pintó Vieron el fly y dijeron ¡Mierda gorda! ¡Mierda mudida! Nos invitaron Nos invitaron ¡Mínimo a las cuatro juntas! ¿Qué haces, balanda vos? ¡Fly! Minimo a las cuatro juntas Nos invitaron separadas ¿Por qué? La idea era un regalo De cumpleaños de ella Que se lo regaló mi hermana Para que vean Con mi papá Se complicó Y terminaba A las cuatro Pero esto es esperando la carroza Falta que entre una señora ¿Dónde está mi amiga? Y sería genial Que pase eso Las amo, reina Muy bien Che, me estoy quedando a mierda Pero... ¿Sabés qué? Hablando de esto Los cumpleaños Las familias ¿Son abuelas alguna? Yo ¿No sos abuela? ¿Qué edad tenés? Un 60 ¿Estás soltera la abuela? No ¿No? ¿Dónde está? Cuidando a su mamá Ah, bueno Tiene para rato ¿Y de dónde son? ¿De Montegra también? Cerquita ¿Cerquita? ¿Qué parte? Lavallon No conozco No sabés lo que te pasa No No, eh Cumpleaños ¿Qué te regalaron para tu cumpleaños aún? De todo ¿De todo? Una fiesta Entradas para venir a ver Bueno Me lo has pedido Te la regalaba ¿Y tuviste regalos? ¿También? Ah Ah Yo imagino la madre muriendo Y Ya ven y digo Mamá, ya vengo Al lado de la hija Diciendo y cogió La amo, la amo La hija diciendo Mamá Comemos esto Voy a ir con tu hijo ¿Querés un canelón? Si no, la concha no más Le va a ganar un Fijo demencia Fijo demencia Fijo demencia Perfecto ¿Culear? Claro Yo culé y cocino ¿Dónde lo vené? ¿Qué? Claro Se siente Estás muy bien No es un tema de que De pajero Pero No es un tema de que No es una No es una